Vaya conmigo por favor al capítulo 2 del libro de Lucas Capítulo 2 verso 1 del libro de Lucas vamos a leer del verso 1 al verso 7 Cuando ya lo tenga me va a dar un fuerte amén por favor Dice así Por cuanto era de la casa y familia de David Para ser empadronado con su mujer desposada con él la cual estaba encinta Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesevere Porque no había lugar para ellos en el mesón Amado Dios esta hermosa mañana nos ha regalado un día hermoso un día lindo Gracias por este tiempo que podemos estar en tu casa Gracias por este tiempo en el que podemos aprender de tu palabra Compartir de tu palabra que esta palabra sea una palabra que hable a nuestras vidas Que hable a nuestros corazones Pongo mi boca, mi corazón para ser un instrumento en tus manos Y que pueda hablar a tu iglesia, que pueda hablar a tus hijos Que podamos ser edificados a través de ella En el nombre de Jesús amado Dios Amén En los evangelios, en la Biblia, Lucas específicamente en estos siete versos Él habla y es la única parte en la Biblia donde encontramos no tan a detalle El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Si se dan cuenta son siete versículos en los que nos dan algunos hechos Algunos pincelazos muy lejanos acerca del nacimiento del Señor Jesucristo Y para aprender de ellos necesitamos conocer un poquito la historia El camino de Galilea hacia la tierra de Belén de Judea Era un camino duro No estaba como decir bueno vamos a ir al parque de Villanueva Y no era esa distancia La distancia que había de Galilea hacia Belén Eran de 115 kilómetros 115 kilómetros los que había de una ciudad a la otra Por eso en el verso cuando dice de que José y María subieron de Galilea a Judea Es porque Belén se encuentra a 760 metros sobre el nivel del mar O sea está en una región montañosa Era una parte montañosa Y el camino pues no es como los caminos que nosotros conocemos hoy Calles asfaltadas, pavimentadas o en todo caso calles de terracería Eran veredas y era un camino complicado Generalmente se podía accesar o a través de un asno O caminando Entonces 115 kilómetros es aproximadamente la distancia Que pudiera haber de aquí a Cocales o Zipacate No sé si alguien conoce esa distancia O que pudiera haber un poquito los que les gustaría desayunar allá por occidente El rincón suizo, no por hacer publicidad Ahí hay 105 kilómetros Pues más o menos esa distancia había que caminar Era una distancia larga Y no era nada sencillo en el estado en el que se encontraba María Recuerden de que era una jovencita de 17 años Se encontraba más o menos entre la semana 37 y 38 de su embarazo Y a ver, ¿cómo es el embarazo, hermanas? ¿Cuál es la parte más complicada del embarazo? No es ese tiempo Los pies se les comienzan a hinchar Caminan un poquito y les dan ganas de ir a hacer pipí ¿Sí o no? Imagínense, entonces, ¿cómo le tocó a María? Ella tuvo que caminar esta distancia Y era un terreno árido ¿Y qué hacía entonces ella para ir a hacer el uno? José le tuvo que tener definitivamente mucha paciencia a María Mira, ahorita vengo Unos cuantos metros Mira, ahorita vengo Fue un camino duro Era un recorrido bastante complicado Comúnmente para personas que se movilizaban Podía tener de cuatro a cinco días Llegar a este destino Pero imagínense, yo no creo que María se haya tardado ese tiempo Probablemente haya sido entre ocho a nueve días En los que ellos se tardaron para llegar De la ciudad de Galilea Hacia la ciudad de Belén Pero si nos hacemos una pregunta ¿Por qué emprender este viaje? María tenía todas las excusas del mundo para decir No, yo no puedo viajar En la condición en la que estoy Ya estoy cercana a dar a luz Ya estoy cercana a que nazca el bebé Y yo no puedo partir Yo no puedo caminar Ese sería un riesgo Sería una situación riesgosa Para ella emprender ese viaje Emprender esa travesía Ese camino Pero había una razón Por la que ella Por la que ella Tenía que emprender ese viaje Tenía que Que llegar Leemos en el verso 4 del capítulo 2 Y dice José subió de Galilea A la ciudad de Nazaret De Judea A la ciudad de David Que se llamaba Belén Porque era de la casa Y de la familia de David Emprender ese viaje Implicaba para María Cierto riesgo Para ella como mujer Como persona Pero ella Debía Debía de cumplir Debía Entendía Ella que se debía Cumplir una profecía Que había sido escrita Hace 700 años En el libro de Miqueas Y les voy a leer El libro de Miqueas Capítulo 5 Verso 2 Dice Pero tú Belén Efrata Pequeña Para estar entre las familias De Judá De ti saldrá El que será llamado Señor de Israel Y tus salidas Desde el principio Y desde los días Hasta la eternidad Había existido Una profecía En la que decía De que de la ciudad De Belén De la más pequeña De las tribus De la tierra de Israel Saldría Nacería el Redentor El Salvador Y el pueblo de Israel El pueblo judío Ellos estaban A la espera del Mesías Ellos estaban expectantes De que el Mesías cumpliera Pero se tenían Que cumplir Estas profecías Se tenían que cumplir Lo que estaba escrito Por los profetas Para que esto sucediera Así es de que María Ya sabía perfectamente De que para que Se cumpliera esta profecía Ella se tendría que Trasladar De Galilea Hacia Belén Ella sacrificó Su salud Sacrificó Muchas cosas Muchas cosas quizás Porque esta profecía Se pudiera cumplir Ella cómodamente Se hubiera podido Haber quedado En Galilea De hecho No era necesario De que ella viajara Con solo el hecho De que José Hubiera viajado Y él Hubiera empadronado A él Y hubiera registrado El nombre de su esposa Era más que suficiente Pero esta profecía Se tenía que cumplir Así es de que María Decidió en obediencia Emprender este viaje Y es que Las mujeres tienden A ser más sensibles Tienden A tener un corazón Más dispuesto A obedecer al Señor Vemos en las mujeres Que cuando ellas Conocen Y detectan Y saben de que El plan de Dios Es para ellas O saben de que Hay una promesa O saben de que Dios está hablándoles A sus vidas No importa Que tenga que suceder No importa Que obstáculo Tengan por delante Las mujeres son Fieles Permanecen Tienen un corazón Inquebrantable Para el Señor En medio de las circunstancias Difíciles En medio de las situaciones Difíciles Si somos sinceros Los hombres Lo primero que hacemos Es reprocharle al Señor Señor y por qué Me pasa a mí esto Señor y por qué Me pasa a mí lo otro Y por qué esto Y por qué aquello Pero si vemos El corazón de las mujeres Es un corazón Que se aferra al Señor Es un corazón Que está decidido Doblegarse al Señor Cuando se hacen Los llamados ¿Quiénes son Los primeros que pasan? Generalmente Son las mujeres Tienen un corazón De entrega Para el Señor Que es Incomparable Y esto mismo Sucedía con María María tenía Un corazón De obediencia Estaba dispuesta A obedecer A tal grado Al Señor De emprender este viaje Y caminar Esta distancia Hoy mismo Hoy mismo Vemos Hoy mismo Vemos En nuestros hogares Que el pilar Fundamental Son las mujeres Es la mujer El pilar De un hogar De una familia Son las mujeres ¿Qué haríamos nosotros Hombres sin una mujer? A nuestro lado ¿Cuántos tienen La bendición Y la dicha De estar casados Como yo? Por favor Levanten su mano Tan poquitos Y los demás No saben Lo que se están perdiendo En cierta ocasión Estábamos solteros Mi mamá Se había emprendido Un viaje Nos se fue A ver A mi abuelo A Sheila Y nos dejó A mi hermano Y a mí Y se fue Como por una semana Bueno Necesitamos Lavar la ropa Le dije Mira vos Anda Lava la ropa Y agarró Mi hermano La ropa sucia Y la fue a meter A la lavadora Y le echó Detergente Y nos sentamos Los dos A ver tele Cuando fuimos A ver Bueno A ver si había Que sacar La ropa De la lavadora Y tenderla Y que si No había funcionado No se había lavado Y comenzamos Nosotros A ver Qué onda Qué hacía Qué pasaba Porque no No se lavaba La ropa No sabíamos De que la lavadora Había que Tenía un botoncito A la que había Que darle vueltas Y jalarlo Para que se encendiera Hasta ese punto Llegamos a veces De Son detalles Tan pequeños Pero así de importante Es la mujer En nuestras vidas Es la vida De una esposa Para nosotros Así de importante Es Hace Este año Creo que fue Nos levantamos Temprano Y generalmente Yo cambio A Joelito A mi hijo Para ir al colegio Y lo estaba Y lo estaba cambiando De pronto Y lo cambié Se fue al colegio Como a las dos De la tarde Recibo una foto Que me mandó Mi esposa Por Whatsapp Donde le había puesto El calzoncillo Al revés A mi hijo Le había puesto La graveta Del calzoncillo Lo tenía atrás Así somos Los hombres Y necesitamos Necesitamos De ustedes Mujeres Necesitamos De ese detalle Necesitamos De estar De estar Enriquecidas Nuestras vidas Nuestro hogar Ustedes Mujeres Hoy no es el día De la madre Pero aprovechamos Estas fechas Para honrarlas Aprovechamos Estas fechas Para decirles Lo especial Y lo fundamental Que son ustedes Para nuestras vidas Y así era Y así era Sucedía con María Ese aplauso Que sea Para las damas Para las madres Para las esposas Que están En esta mañana Con nosotros Son importantes Son especiales La labor De estar en casa Es Es dura La labor De velar Miren Quien vela Por nuestros hijos En casa Generalmente Son las esposas Son las mujeres Doblan sus rodillas A orar Por sus hijos A interceder Por sus hijos Cuidan de ellos Dejan de hacer Muchas cosas Por prestarles Atención a sus hijos Cuántas de ustedes No se han desvelado Al lado de sus hijos Cuando están agripados Cuántas de ustedes Corren al médico Porque su hijo Se le subió De 37 a 37.2 La fiebre Ese es el amor De una madre Pero también existe El amor al Señor Y la dedicación Al Señor Muchos de los hombres Están en esta mañana Aquí porque Atrás de ellos Había una mujer Que dobló rodillas Y que estuvo Intercediendo por ellos Y los que no han venido Creemos que se va a cumplir Esa promesa Que van a venir Y que van a doblar Sus rodillas al Señor Porque atrás Hay una mujer Que ora Atrás hay una mujer Que intercede Atrás hay una mujer Que está viendo Que la palabra de Dios Pueda cumplirse Que las promesas de Dios Puedan hacerse una realidad En su hogar Con sus hijos En su matrimonio Con su cónyuge Quien pelea por el hogar Muchas veces Es la mujer Existe esa valentía Existe esa garra Y esa valentía Tenía María Fue valiente Al emprender este viaje Fue valiente Al ver De que se cumpliera Esta profecía De que se cumpliera Esa promesa María Antepuso Antepuso Nuevamente Su realidad A sus deseos ¿Qué profesión tenía José? Ayúdenme ¿Cuál? Carpintero ¿Cuál es el sueño De toda madre Cuando van a ser su bebé? Ayúdenme Mamás ¿Cuál es el sueño De una madre Cuando van a ser su bebé? Comienzan a preparar La ropita Los escarpines Y que el ombliguero Y que el Moisés O la cuna Y que cuando va a tener Su cuarto Y lo pintamos Y decoramos Y existe esa ilusión En el corazón De una madre ¿Sí o no? ¿Cuántas madres Se han ilusionado Con sus hijos Cuando es el primero ¿Verdad? Las primerizas ¡Hala! ¡Qué ilusión! Y qué lindo Qué lindo Todos esos detalles Recuerdo cuando Cuando nació Nuestra primera hija Pintamos su cuarto Le decoramos La cuna Compramos De hecho Primero la cuna Le decoramos Y era esa ilusión Que existe en el corazón En el corazón De las mujeres Porque va a nacer Su hijo Me imagino De que María Tenía esa misma ilusión Y siendo José Su esposo Carpintero No hubiera sido No hubiera sido Como que lógico Pedirle mirada Yo quiero que te hagas La mejor cuna Pues Yo quiero de que sea Una cuna Hecha de cedros De Líbano Y pudiera haber deseado Lo mejor No es el sueño Y la ilusión De toda mujer Darle lo mejor A sus hijos Preparar la pañalera Los mejores pañales Etcétera Darle todo lo mejor Que esté dentro De sus posibilidades A sus hijos No es ese el sueño De toda mujer Con sus hijos Yo creo que María Al igual que ustedes Damas, mujeres Tenía los mismos sueños Tenía los mismos anhelos En su corazón Darle lo mejor Probablemente En aquel tiempo Pues no existían Hobbies Ni pampers Ni ninguno de esos pañales Pero probablemente Ella comenzó A preparar los pañales Comenzó a preparar pañalera Comenzó a preparar Todo lo necesario Para el nacimiento Nada más y nada menos Que del rey de reyes Ella sabía Quien llevaba en su vientre Ella sabía Quien iba a nacer Ella sabía El significado Del bebé Que ella iba a dar a luz Y encontramos En el verso 6 y 7 Y aconteció Que estando ellos allí Estando ellos ya En la ciudad de Belén Se cumplieron Los días De su alumbramiento Y dio a luz A su hijo primogénito Y lo envolvió En pañales Y lo acostó En un pesebre Porque no había Para ellos Lugar en el mesón Veamos Aquí dice Se cumplieron Los días De su alumbramiento Se ha tenido Se ha tenido Un poquito Por ahí La historia De que De que Fue algo así Que les agarró De improvisto Y que José Ay Y que va a pasar Y ahora Y comencemos A buscar Y a loquear Yo creo que Que por lo que Leemos aquí Dice que Aconteció Que estando ellos ahí Ellos ya estaban En la ciudad de Belén Ellos lo que fueron Es a buscar Un lugar Donde pudiera Nacer El Señor Jesús Donde pudiera Nacer su hijo Donde pudiera Nacer el bebé No lo encontraron Era costumbre De que si no lo había Pues no era Era tradición O parte de la cultura Bueno mire Está el lugar Donde se guardan Los animales El establo Entonces lo preparaban Lo acondicionaban Para que las personas Se pudieran quedar ahí No es de que haya sido Una cuestión Fortuita Y que ay Hoy se cumplieron Las cuarenta semanas Y hoy me toca Dar a luz Yo creo de que Hubo un lapso De tiempo En el de que Se pudieron preparar Un lapso De tiempo En el de que Ellos sabían De que iba a venir Y que iba a nacer El Señor Jesucristo Pero en medio De esta situación María sabía Que de su vientre Iban a ser El salvador del mundo El heredero El príncipe de paz Emanuel El Dios con nosotros El ángel Gabriel Mismo se había presentado Y le había dado El mensaje De parte de Dios Ella sabía Que era un ser Divino El que estaba Dentro de ella Ella le hubiera Podido decir A José Mira yo no quiero Que nazca aquí Yo quiero que Si o si me busques Un hotel El Four Seasons O quiero un hotel Hilton Mira es el rey De reyes Es el señor De señores El que va a nacer María pudo haber puesto Una serie de condiciones ¿A quién de ustedes Damas les gustaría Mujeres Les gustaría De que su hijo Nazca en un Pesevere Con pajas Con animales Con bestias Allá alrededor ¿A cuántos de ustedes Les gustaría? ¿A cuántos de ustedes Se imaginan Estar en Asistiendoles Una oveja O un burro Ahí en el parto? Que ninguno Estamos acostumbrados A pues que estén Los médicos Enfermeras Y toda la cuestión Ahí en la asistencia Al parto ¿Qué sucedió Con María? ¿Será que no fue Nuevamente puesto A prueba Su corazón En esta situación? Nuevamente Ella recibió Nueve meses antes Un mensaje Del ángel Y que le dijo Mira Vas a ser madre Quizás los sueños Y ya hablamos De eso En el primer sermón De esta serie Y que ella Quizás dejó Sus sueños A un lado Por servir Por obediencia Y nuevamente Hoy se encuentra En una situación Similar Porque su hijo Miren La experiencia Más linda Que pueden tener Las mujeres En la vida Es ser madres Y el hecho De que el Señor Jesucristo Haya estado En el vientre De María No quiere decir Que no dio patadas No quiere decir Que no dio manadas No quiere decir Que no hubieron Movimientos Que no hubieran Síntomas Exactamente Hermanas Los mismos Síntomas Que ustedes Han sentido Durante el parto Es exactamente Los mismos Síntomas Y la misma Emoción Y la misma Alegría Que sintió María Porque la mejor Experiencia Que pueden tener Las mujeres Es el ser Madre ¿O no? ¿Verdad que sí? Esa misma Experiencia Esa misma Ilusión La tenía María Entonces Nuevamente Se ve Confrontada A que tenía Que nacer El Señor Jesucristo En esta Condición Renunciando A sus deseos Renunciando A sus sueños A la realidad A lo que tenía A lo que se podía Hacer Y este verso Nos revela Una realidad Tangible En nuestros días Algo que Si lo trasladamos Y lo aterrizamos A nuestro hoy Algo que podemos Darnos cuenta Y algo en lo que Podemos aprender Y es de que Las madres Las mujeres Están dispuestas A hacer cualquier Sacrificio Están haciendo Y están dispuestas A hacer cualquier cosa Por amor a sus hijos No había otro lugar Donde pudiera nacer El Señor Jesucristo Entonces María Convirtió Ese lugar Ese establo Ese pesebre Lo convirtió En un lugar histórico Que hasta el día de hoy Lo acabamos de ver En la representación De hecho por aquí Está representado Hasta el día de hoy Se volvió emblemático Porque María Convirtió Ese lugar En emblemático Eso sucede Con las Con nuestras Hermosas esposas Con las madres De que ellas Miren Están dispuestas A sacrificar Todo Hacerlo todo A un lado Por amor A sus hijos ¿Cuántas madres Valientes No tenemos acá De que les ha tocado Sacar adelante Un hogar solas Madres solteras Y han sacado A sus hijos adelante Los han convertido En profesionales O madres De que han Muchas veces Sacrificado En comprarse Zapatos Para ellas Por comprarles Zapatos A sus hijos Han dejado De quizás Comer ellas Por comer A sus hijos Y están comiendo Y quizás Sucede Miren A veces No tenemos Que ir Tan 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 al extremo Tan al drama Pero si lo vemos En todos los días Estamos comiendo Mami quiero más Y ya se terminó Y lo único Que queda Un pedacito De carne Va a tomar Mami hijo Yo ya no tengo Hambre Yo ya no quiero No es eso Lo que sucede Con las madres De hoy en día Con estas mujeres Hermosas Que siempre están Dispuestas a dar Lo mejor Por sus hijos Que siempre están Anteponiendo Sus sueños Sus deseos Sus anhelos Por sus hijos Que siempre cambian La realidad Por los sueños Y los anhelos De sus hijos De hecho Hombres Nosotros somos Lo que somos Por nuestras madres Y como les digo No es el día De la madre Pero pongámonos Un momento Pensemos Por un momento El sacrificio Que hizo nuestra madre Pensemos Porque hablamos hoy Del contexto De la mujer Y precisamente Viene 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 a mi mente Yo soy Lo que soy Por mi mamá Una mujer De oración Ella la Nosotros Mi papá Nos dejó Cuando éramos Teníamos Que se yo 12 años Y mi mamá En lugar de buscar A alguien más Porque siempre Ha sido una mujer Hermosa Que pudiera Estar a su lado Ella se refugió En Dios Y ella Aunque nosotros No quisiéramos Literalmente Del pelo Nos llevaba A la iglesia Y si de algo Hoy se goza Es de ver Hombres De bien Si algo Hoy mi madre Se goza No es de que Nos dio Herencia material Con mucho sacrificio Nos dio estudios No es que se goce De que tengamos Casas Carros Sueldos Puntos Y que ella Nos los haya Amar a Dios Y el entender Y aprender Que darle A Dios Y amar a Dios Es lo mejor Que le pueden enseñar A sus hijos Lo que ustedes Están haciendo Amadas madres De traerse A esos patojos Berrinchudos A la iglesia Es lo mejor No lo dejen de hacer Aunque hagan berrinches Aunque pataleen Aunque no quieran Porque lo que ustedes Están sembrando hoy En el corazón De sus hijos Va a durar Para la eternidad Y le puedo asegurar De que un día Se van a convertir En hombres Y en mujeres Que se van a parar Y le van a agradecer Como yo lo hago Siembren el corazón De sus hijos Madres Y les puedo asegurar Les puedo asegurar De que ustedes Verán el fruto De la labor Que están haciendo En la vida De sus hijos En su hogar En su matrimonio Lo van a ver No se den por vencidas Sigan adelante Luchen Son inesforzadas Y son valientes No se que haríamos Nosotros sin ustedes Son el regalo Que hemos recibido De parte de Dios Son una bendición De Dios Son el regalo De Dios Dios complemento La creación Y esta que las hizo Y le va a enseñar Que las hizo a ustedes Lo último Que Dios Hijo Lo último Que Dios Creó Fue a la mujer Y cuando dice la Biblia que fue la corona de la creación Cuando se refiere al hombre y cuando dice al hombre y a la mujer Yo creo que Dios coronó la creación y puso lo mejor en el corazón de las mujeres Gracias por luchar, gracias por ser valientes Gracias por no dar un paso atrás Gracias por darnos aliento cuando estamos desanimados No es cierto hombres de que muchas veces encontramos en nuestro cónyuge el aliento que necesitamos Cuando estamos meditabundos y cabizbajos encontramos la fuerza y el aliento en nuestro cónyuge Cuántas veces yo he podido encontrar consuelo y fortaleza en mi esposa Así es de que María estuvo dispuesta a cumplir el plan de Dios y a cumplir el propósito de Dios en su vida No le importó que tuviera que hacer, no le importó que esto tuviera que iniciarse en un pesebre Pero ella estuvo dispuesta a cumplir el plan de Dios en su vida Ella conoció sin antes haberse escrito lo que dice Lucas 9.23 Si alguno viene en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame Lo que todos podemos aprender es de que en el camino del Señor muchas veces tenemos que Renunciar a nuestros sueños Por cumplir el plan y el propósito de Dios para cada uno de nosotros ¿Cómo lo hizo María? Renunció a sus sueños, renunció a los anhelos que tenía en su corazón Por cumplir el plan, por cumplir el propósito de Dios Porque la profecía establecida en la palabra de Dios en Malaquías que leímos, perdón en Miqueas Se pudiera cumplir ¿Sabe usted cuáles son los planes de Dios para su vida? ¿Está dispuesto usted a dejar sus planes a un lado y decirle Dios aquí estoy Dime qué quieres tú que haga Y comenzar a caminar sobre los pasos, sobre el camino que Dios le está trazando Porque quiero decirle de que Dios seguramente, Dios tiene un plan para usted Dios tiene un propósito para su vida Aún en medio de los tunazos como dicen los muchachos Aún en medio de los trancazos Dios está con usted y en medio de esa situación difícil Y en medio de esa angustia, en medio de esa necesidad Dios tiene un plan y un propósito para usted El deseo, el asunto, el punto es ¿Estamos nosotros dispuestos a caminar sobre ese plan? ¿Estamos nosotros dispuestos a renunciar a nuestros sueños? Y decirle Dios yo estoy dispuesto a cumplir los tuyos Como lo hizo María Se fue de una ciudad Donde pudo haber tenido todas las comodidades del mundo A que su hijo naciera en un PCB Simplemente por cumplir el plan de Dios Y después de más de dos siglos Hoy seguimos hablando de esta mujer Que marcó la historia Y que nos enseña Y nos seguirá enseñando muchas cosas Una mujer que no se quejó Tenía todas las excusas del mundo para quejarse ¿Cómo es posible que vayan a hacer? ¿Cómo es posible que sea aquí? ¿Cómo es posible que? No se quejó Yo no encuentro en la palabra ninguna queja de parte de María Dice nuevamente el verso 6 Y aconteció que estando ellos allí Se cumplieron los días de su alumbramiento Y dio a luz a su hijo primogénito Y lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesevere Porque no había para ellos lugar en el mesón Me llama la atención dos frases Lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesevere ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos dice esas dos frases? Seguramente el pesevere estaba ahí en el establo Pero ella no solo lo agarró Era el pesevere Para los que no lo saben Es un cajón de madera Es un recipiente de madera Donde les echan comida a los animales A las vacas A los burros Y ahí comen ellos ¿Qué es lo que generalmente sucede? Ahí hay baba de los animales Ahí hay Qué sé yo Desechos de comida Pero era lo que estaba Ahí disponible Ella quizás lo tomó Lo limpió Lo lavó Lo preparó Dice que si tenía pañales Es porque ella sabía Qué es lo que iba a acontecer Ella sabía Qué es lo que iba a pasar Ella estaba preparada Pero ella se tomó un tiempo Para cambiar su entorno Para cambiar ese lugar Y prepararlo Para que naciera su hijo Seguramente lo protegió con pañales Seguramente puso algo Cambió ese lugar Ese lugar que pudo haber sido Un lugar sucio Y quizás maloliente Ella lo cambió Y lo transformó Lo envolvió en pañales Y lo acostó ahí ¿Qué madre acostaría Sobre un pesebre a su hijo? Un pesebre sucio Descuidado Maloliente ¿Qué madre lo haría? Ninguna madre Por más descorazonada que fuera Eso nos dice Que María se preparó Cambió su entorno Cambió lo que hacía Estamos nosotros Siendo de influencia En nuestro entorno Estamos nosotros Cambiando Donde nosotros Nos movemos En el trabajo En la casa En el hogar En el vecindario Hoy estamos celebrando Una fecha O estamos a las puertas Para comenzar a celebrar Una fecha Trascendental Una fecha En la que Miren Ha existido Un frenesí De compras Miren La gente anda loca En los centros comerciales Comprando Gastándose la plata Y comienza Con el famoso Black Friday Y Black weekend Y comienza Y las ofertas Que antes Un par de zapatos Costaba 200 Ahora obtiene Dos por 399 Y si Dice la gente Y va a comprar Va a comprar Los dos pares de zapatos Se ríen Porque les ha pasado ¿O no? Y anda la gente loca ¿Y qué me voy a poner Para el 24? Y yo quiero tener Mi ropa Mis zapatos Y el estreno ¿Y qué me voy a poner? Y la gente anda Aprovecha A comprarlo Porque está barato Antes estaba A tal precio Y hoy está A tal otro Y anda la gente Desesperada Por querer comprar cosas Anda la gente Desesperada Ala pero que lucecitas Voy a poner en mi casa Si todos ya la decoraron Yo no he decorado Y el arbolito Y que la cena ¿Y qué vamos a hacer De cena de navidad? Y anda la gente Loca y desesperada ¿Por qué va a pasar? Miren el tránsito Está increíble Está durísimo Y la gente No jabe Y le atraviesan Al carro Y le mandan saludos A la abuelita A la mamá A toda la familia Cuando se ha perdido El sentido De esta fecha El objetivo Por el cual celebramos Es la paz Que vino a traer El Señor Jesucristo Para cada uno De nosotros Si alguien Tiene motivos Para celebrar Si alguien Tiene motivos Para festejar Es usted Y soy yo Somos nosotros Los que hemos Entendido Y comprendido Por qué vino El Señor Jesucristo A este mundo Para el vino A traernos vida Y vida en abundancia Y esa abundancia De vida No es la cantidad De plata Que tengamos Entre la bolsa O es la casa Que tengamos O es que tan decorada Este O si tenemos Arbolito O no tenemos Arbolito Si tenemos cena O no tenemos cena De navidad Puede ser un plato De frijoles El que podamos Nosotros estar Cenando el 24 Pero si está La paz de Dios Si está el amor De Dios Si reina Dios En nuestros corazones Esa es una celebración Y cuando nosotros Entendemos Y agradecemos A Dios Por sus bondades Y agradecemos A Dios Porque Él ha sido Bueno Cada día Con nosotros Brindándonos vida Brindándonos salud Brindándonos lo que tenemos Entonces hemos entendido Por qué ha nacido El Salvador Porque entonces Hemos entendido Que la vida que tenemos De parte de Dios Para nosotros Es como un cheque En blanco Y nosotros decidimos Cómo vamos a canjear Ese cheque Todos los días Que esta fecha Esa un momento Para celebrar Y trasladar El mensaje Del amor De Dios No caigamos nosotros En ese descontrol De compras Y en ese frenesí Creo que todos Podemos compartir algo Con alguien Que lo necesita Podemos compartir Un juguetito Sencillo Miren Hay juguetitos Que cuestan Cinco Diez quetzales No nos vamos A quedar nosotros En la miseria Por compartir Cinco quetzales Con un niño Y trasladarle El amor de Dios Si usted sabe De que Conoce Alguna familia No importa Que no sea cristiana Y que está En medio De una situación Difícil Porque no le invita A cenar a su casa Este 24 de diciembre Y a compartir Con ellos Una taza de ponche Un tamalito Si usted lo puede hacer No necesariamente Tiene que Evangelizarlos Simplemente Trasladar El amor de Dios Simplemente Llevar ese mensaje De esperanza Más Que con nuestras palabras Con nuestros hechos Con lo que hacemos Cambiar nuestro entorno Comencemos a impactar Nuestro entorno Comencemos a impactar La vida de la gente No por lo que decimos Sino por lo que hacemos Esta fecha Más que compras Y más que celebración Como la que hace el mundo Esta fecha Es un momento Para que reflexionemos Y que seamos conscientes Que todo lo que tenemos Ha sido por el amor Y la pura misericordia De Dios Para nuestras vidas Que nada hemos logrado Porque nosotros Seamos buenos Seamos pilas Ha sido porque Dios ha sido bueno Y le puedo asegurar De que mejores cosas Vendrán sobre su vida Cuando usted Comparta las bendiciones De Dios Y sea agradecido Por lo que ha recibido Porque cuando usted Es fiel en lo poco Y lo comparte Ha tocado al corazón De Dios Para bendecirlo En abundancia Si es de que esta fecha Que sea un tiempo En el que nosotros Podamos aprender Como hijos de Dios A llevar un mensaje Diferente Sonriamos más Sonríale a las personas Que sea un buen momento Que sea un buen momento Para hacer las paces Con el policía De la garita Que tantas veces Le ha sacado la lengua Llégele un su tamalito Mire Dios le bendiga Llégele un su vasito De ponche Dios le bendiga Que realmente Cuando nos vean A nosotros La gente vea Al Señor Jesucristo Reflejado En nuestros actos Y en nuestras vidas Amén El verdadero motivo Por el cual celebramos Por el cual festejamos Es porque Jesús Nació en nuestras vidas Y nació en nuestro corazón